El premio, revista acá, al mejor documental, Caja 25. Hay como una gran esperanza y un gran espíritu de la gente como por seguir haciendo cine y por hacer cada vez como un cine más personal. Yo siento Panamá como un enlace entre Norteamérica, el continente al cual pertenezco y Sudamérica y por supuesto la riqueza que Centroamérica tiene en su diversidad y que Panamá representa. Es para mí un honor entregar el nombre de Mastercard, el premio al público Mastercard de la mejor película de América Central y del Caribe, Caja 25. Fue una sorpresa, sabíamos que la película tiene llegada y todo, pero la verdad que en un festival de la importancia del Festival de Panamá, tener este apoyo del público a esta película local nos pareció súper importante, la verdad. Para nosotros un especial orgullo entregar el premio al público Copa Airlines a la mejor película iberoamericana de ficción y el ganador es La Distancia Más Larga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!